¿Qué onda gente bonita? Yo soy Douglas Navarro y ha llegado la hora de escucharte ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio, les queremos recordar que ya viene en marzo, ya viene nuestro primer aniversario, hay que celebrarlo, les tenemos algunas sorpresas, algunas dinámicas, ahí para que estén atentos. También les quiero recordar que si tú tienes un grupo y quieres participar en el programa, no hay ningún requisito, ¿no? Nada más tienes que tener tu banda, canciones originales y es todo, no hay ninguna cuota, no se cobra nada. Igual si tienes algún arte, algún negocio relacionado con la música, con el rock, pues también bienvenido para hacer una cápsula y pasarla en el programa. Igual si tienes demo, negocios, cualquier cosa relacionada con la música, aquí nosotros te hacemos una cápsula y te damos promoción totalmente gratis. Y también pues no olvides suscribirte al canal, darle like a nuestra página de Facebook y pues vamos a dar paso con la cápsula del grupo invitado del día de hoy. Los sureños del norte se integraron por primera vez en agosto del 2013. La alineación inicial era solamente de tres, guitarra, bajo y batería. La banda inició tocando covers y vio la necesidad de incluir un segundo guitarrista. Por esta razón, Iván Estrella entra al quite dando más solidez a la banda y aportando algunas rolas escritas por él mismo. Así es como empezaron con la idea de tocar rolas propias. Posteriormente, entra Manuel Rodríguez en aquel entonces vocalista de Crápula, banda tributo a Maiden, para quedarse de forma permanente en la alineación. La banda ha tocado como invitados en Navojoa, Villa Juárez, Echojoa, en Guatabampo y también han organizado toquines siendo anfitriones. La banda está formada por Manuel Rodríguez, vocal y guitarra rítmica. Iván Estrella, vocal y guitarra rítmica. Alexis Galindo, bajo. Paul Enríquez, batería. Roberto Álvarez, guitarra líder y vocal. Vestida de blanco Estabas ahí, mujer Tu tiempo pasó Tu vida Acabó Recuerda Recuerda Mi voz Fingiendo De amor Tu mirada Tu mirada en el fondo de mi corazón Ha dejado un vacío que instira terror No soy No soy No soy No soy Chivol Y ahora no entiendo ¿Qué es lo que pasó? Miraba tu alma ¿Qué es lo que luchó? Después de tu muerte El verde o negro corazón Me sigue pegando Por mucho dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ahora mi alma te pide perdón, no puedes conmigo, te sellas conmigo. Y ahora mi alma te pide perdón, no puedes conmigo, te sellas conmigo, te sellas conmigo, te sellas conmigo. Y ahora mi alma te pide perdón, no puedes conmigo, te sellas conmigo, te sellas conmigo, te sellas conmigo. Y ahora mi alma te pide perdón, no puedes conmigo, te sellas conmigo. Por eso contamos con los servicios de grabación de audio, grabación de video, sala de ensayo, renta de instrumentos para el ensayo, venta de accesorios musicales y recientemente venta de playeras de rock. Nuestro número de contacto es 6621-1486-97. Y recuerda que estamos a tus órdenes para hacer que tu proyecto crezca. Y ahora mi alma te pide perdón, no puedes conmigo, te sellas conmigo, te sellas conmigo, te sellas conmigo, te sellas conmigo. Y nubla la mente con su escote y su tacón, las cuatro paredes de su triste habitación. Conjuntas secretos, llantos y una aberración. Donde ha quedado su ilusión, quizá en su mundo la ocultó. ¿Cuál sería la razón por la que su alma destrozó? Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. 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 Sí, lo subimos a una página. Pero ese es... Y hacen sus videitos y los rolan. Se divierten los compras. Pero es ajeno de la banda. Es un colectivo aparte. Sí, muy bien. ¿Planas futuros? Para el grupo. ¿Qué tienen en su futuro? ¿Qué tienen visto? Grabar en forma. ¿Te refieres saliendo de aquí? Toma. Grabar en forma nos gustaría. Sí. Ya tenemos rato con la carcomita esa de grabar el material que tenemos. Pero pues... Como dijo aquí un compañero por circunstancias de tiempo y trabajo y todo eso, pues no se nos ha dado. Ojalá se nos de pronto ahí. ¿El nombre de dónde salían muchachos? Sureños del Norte. ¿Es de Paloena? Entre ellos. Entre nosotros. De hecho en un viaje para acá, para Hermosillo. No, íbamos de aquí para allá. Bueno. El chiste es que íbamos en carretera. Perspectiva. Y ahí... Pues... Baboseando. ¿Cómo le íbamos a poner la banda? Qué locos que acá. Es que realmente éramos nosotros tres nada más. Fimos los que nos juntábamos a ver qué salía. O sea, no íbamos a... Ni siquiera teníamos pensado formar una banda. Pues era... Estábamos diokis y íbamos a ver. Era palomear. Pasó el rato. Entonces... A eso se le ocurrió... ¿Qué onda? Y si le ponemos los sureños del Norte. No sé si era mi compadre o no era mi compadre todavía, pero ahí estaba. Y... Pues así le ponemos aunque se enoje yo cabrón, ¿no? Y así quedó. De primero el jugandito, el jugandito, ¿no? Y resulta que al final de cuentas nos quedamos con el nombre porque somos del Sur del Estado y del Norte del país. Esa es la razón por la que nos quedamos con el nombre de los sureños del Norte. ¿Contactos? ¿Datos de contactos que tengamos? ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo los buscamos? En página de Facebook. Ahí tenemos la página de los sureños del Norte. Tal cual. Está escrito. El de la banda, ¿no? Sí. Es página de la banda. Muy bien. Videos no han subido. Youtube, canciones. Pues ahí hay... Igual así que suena gente. Para que sepan. Acá nos lo roban y pues ahí los publicamos. Muy bien muchachos. Bueno, con esto ya nos despedimos. ¿Algo que quieran agregar muchachos? Pues muchas gracias más que nada por la invitación, por el espacio, por el tiempo y... De hecho, a la hora que me acuerdo, te decía que me pasaron la maleta por acá. Tengimos un presente acá, medio... Tranquilón, ¿no? Nada caro. Pero... 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 Es una... Es algo que hace otro compa que es rockero. Y es... Es... La imagen de la banda de los sureños del Norte con el logo de... De escucharte. Y ahí pues... Este vato... Es... Mi compa es... Es... Es dibujo. ¿Sabía Norteño el logo, no? Ah, sí. Es parte de la guía. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Y lo vamos a poner de... Tomás que tenés a la mañana, eh. El cafecito. Está bueno. Sí, muchas gracias. Con eso nos aplaudimos. Entonces, vamos a un buen rato. Arriba. Arriba. Muchas gracias por escucharte Página de Roca Rolera. Este... Gracias por el regalito y... Me lo saqué de puro sapo, ¿no? Invito a todas las bandas a que se reporten ahí con el... Juan Douglas. Aprovecha ese medio que es un medio más para difundir su música, su arte. Eh... Ya ve que estamos un poquito limitados ahorita de que... Pues no hay nada de presentaciones en vivo. Cuando menos, este... Repórtense ahí para... Para que participen en este programa. Eh... Pues muchas gracias. Y ojalá... Se animen a seguir haciendo más... Este... Promociones. Para ganármelas todas. Jejeje. ¡Gracias! 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 El momento no ha llegado, ya la puerta se cerró. No, no, cuánto tiempo he esperado aquí, arrastrando mi dolor, no, no. He sentido la necesidad, de buscar otro lugar, pero estoy atado a alguien, y no quiero renunciar. Juegos extraños saliendo de la oscuridad, alguien me verá caer aquí, ríos de sangre que nunca he podido cruzar, me estoy consumiendo sin luchar. Juegos extraños saliendo de la oscuridad, alguien me verá caer aquí, ríos de sangre que nunca he podido cruzar, me estoy consumiendo sin luchar. No, 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 no me estoy consumiendo sin luchar. No, 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 no. Bueno gente, eso ha sido todo, esperamos que la hayan pasado bien, que les like el capítulo, no nos vemos al espacio. No olvides suscribirte, no olvides darle like a la página, y comparte todo lo que puedas. Música Música